Bienvenidos damas y caballeros, a mi don't know. Esta vez estamos extremadamente contentos porque pusieron una colaboración con Iron Maiden y ahora vamos a estar utilizando al Eddie en modo Bounty Hunter del futuro y hoy vamos a estar cazando unas Clodettes. Vamos a llevar la build insana de asesino del momento que te deja controlar todo el mapa. Vamos a llevar interruptor de hombre muerto del arponero, gancho del artista, abrazo de la muerte también del artista, callejón sin salida del pelón cenobita, de accesorios vamos a llevar, los de recarga rápida y un Mori. Las Clodettes eligieron este mapa, la finca de Macmillan. Mapa balanceado, según muchos el más balanceado, pero mira que bonita se ve el arma. Futurista, el Gunslinger, Deathslinger. Ya las vimos por allá, en la esquina. Vamos a romper esto, a ver si ya se mueven. Si no, ya no les voy a tener piedad, eh. Quiero mi Mori. Mira, se está quedando parada. Le dimos en el ojo. Comienza la persecución, señores. ¡Alto ahí! Nadie se escapa de Eddie. Dios, qué bonito se ve el ADS. Apuntar con esta arma se ve muy bonito. Ese brillito. Podemos empezar ya de una vez con los flagelantes o guardárnoslos para después, pero no quiero que hagan ningún motor. ¡Así es! Tenemos control de todo el mapa. Demos a Claudette por acá. Ah, se quedó. Una de las tres Claudettes. Hay otra hasta allá, ¿ya la vieron? Acuérdense que las Claudette todas tienen alma de ninja. Le damos. ¡Uy! Poquito lejos. Poquito lejos nomás. No se quedó aquí la Claudette. Parece que vino para acá. Ah, se están curando en el ganchito, eh. Mmm, pobre talita. Las Claudettes la... La dejan a su suerte. Ah, vi un piecito aquí. ¡Ah! Casi, casi. Vamos medio oxidados con el... Arponero. No lo he usado en un rato, pero... Estos lips están muy inseguros, Claudette. Muy inseguros. Creo que aquí también brilla... Este... Corriendo en línea recta la señorita. Casi se nos va, eh. Tenemos una recompensa para Claudette. De 69 pesos. Vamos a reclamarla... Hoy mismo. Aquí está Talita otra vez. Obviamente no vamos a ver a las Claudette. Están muy calladitas. Le aplicamos otro flagilante. Más control del artista. Más control del arponero. Y estamos... En todos los motores... De todo el mapa. ¡Eh, eh, eh! ¡Italita, eh, eh! ¡Ah! Anda doyendo chido, eh. Vamos a dejarla. Queremos ganchos en todos. Para conseguir esos moris. ¡Ay, la Claudette que le gusta quedar separada! Me engaña. ¿Se quedó aquí? Sí, se quedó aquí. ¡Eh! ¿La va a usar? ¡Hey, Claudette! No predropee contra el arponero. ¡Eddie, bro! Es de mala Yuyu. ¡Au! ¿A dónde? ¡Venga pa' acá! ¡Su ganchita! ¡Qué rico está la recarga rápida! Acuérdense que lo bufearon también. Así que... Tenemos recarga reloaded. Vamos a ponerla por acá. Ahora no hay que usar un flagelante. Porque no tienen tanto progreso, la verdad. De todos modos... El del arponero y el del artista. Mira. Nos va a decir dónde están estos payasos. Y va a bloquear todo el mapa. Está bien rota esta Bill. Más para asesinos que no tienen movilidad como el payaso. El arponero. Ghostface. Muy rico esta Bill. Te relaja bastante. Escucho respiración. ¿Clocker? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Saclodet! Ninjas como siempre. Se arriesgó. Y le tocó. Vimos a alguien por acá. Aquí también hay un flagelante, así que... ¿Qué delhi? Como que aquí comenzaron a chambear. Se activa el perk del artista y se van a bloquear 44 segundos. ¿Cuánto? ¿40 segundos? Vimos a la Claudette autocurándose por aquí. ¡Qué bárbaro! Estoy usando ese perk. Y usa la ventana. ¿Y si llego? ¡Tal largo el arpón, amiguitos! Pobrecita Claudette. ¿Siguen bloqueados los motores por esta... potente... control del artista? No pueden hacer ni un motor. Ya casi tengo la mitad de mis ganchos. ¡No pueden chambear! ¿Las Claudette ninja? Liberación rápida. Vimos a que la Claudette se fue por acá. Vamos a ver qué nos hace la Claudette. Aquí una mañosita. ¡Ah! ¿What? ¿Se fue de aquí? Nos engaña la Claudette. Nos deja ahí lupeando solos. Uy, va la Shaq. No sé si ya cambiaron las mecánicas de aquí, pero se puede disparar a través de la ventana. A ver. ¡Ah! Parece que ni pasó, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarla ahí en su... Shaq. A la Claudette. Y vamos a ver si están haciendo torcidos. Que en efecto... Agarramos mal parada la Claudette por acá. Hay otra Claudette acá. Ya lista para ninjaar. ¡Hey! 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 Se esconde del arpón. Pero en cuanto saca la cara... Le toca el piquete. La Claudette está curando a la Claudette. ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Claudette es amigas, ¿eh? ¡Wow! Se sacrificó por... La obsesión, Claudette. Me impresionan. Igual los voy a matar a todos. Vamos a patear esto. Se equivocan por allá. Se bloquea por el... Perk del arponero. Así que no tenemos que estar ahí. Que se divierta. Vea... El motor bloqueado. Vimos marquitas por acá. Ya vimos a la Claudette. Ya se suicidó una Claudette. No le damos. Ya no le gustó que no pueden hacer motorcillas. A ver, vamos a ver si se puede hacer esto. Creo que ya no pasa, gente. Antes sí pasaba el arpón. Como que ahora choca. O estoy apuntando muy abajo. ¿Quién sabe? La va a usar, ¿no? ¡No! ¡Claudette! ¡Úsala! Nah. Muy mal. Se desconecta. Te aseguro que esta... Era la Claudette... Que trajo el mapa, ¿no? Ay, qué cosas que pasan. ¡Sube ancho! A ver si se equivocan en otro motorcicio. Que se bloquee con el Perk del arponero. Este ya lo dejaron. Vimos que estaban acá. Vamos directito. ¡Oh! Ahí está su error. Voltearán por acá. ¡Mell! Se ven totalita. ¿Y la Claudette qué? ¡Uh! ¿Tiro aéreo? ¡Oh! No muy oxidado, gente. Me falta jugar más. Vamos a ver si ahorita alcanzamos esta Claudette. Que yo ya quiero empezar a hacer estos moris. Sí. Uy, Claudette. Va a ser... La primera. ¡Adiós! Qué belleza de skin. Me encanta. Este temazo de Lady. Le quedó de huevos. Al arponero. ¿Dónde estará la talita, gente? Este es un robot. Es más, este robot nos va a ayudar a hacerle mori a talita. Así es. Va a traicionar a sus amigos, este robotsita. ¡Ahí está la talita! ¡Ja, ja, 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 ja! Voltea. Sal. Para darte un tiro. Se va a quedar en la ventaneta. ¿A dónde va? La volteamos para acá. Quiso aplicar la sucia de la ventana. Pero la esperábamos. No le podemos hacer mori. Así que vamos a colgarla. Y esperar a que ese bot la libere. Ojalá no se mate en el gancho. Quiero mi mori. Y ya después a ver si alcanzamos ese robot. Da flojera jugar contra los robots. La verdad. Le dimos al robot. Ahorita va a ir a salvar. Nos alejamos aquí del ganchino. Ahí estaba el robot en este motorcillo. Ya vemos las marquitas que van para allá. Se echa su liberation el robotsinos. Y vamos directito por esa talita. Hubiera estado bien cochino un tiro así, ¿eh? Hombre, la talita anda bien espantada. ¡Eh! La dimos a través del árbol. Así es. Sumori. ¡Ajú! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!